La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ser como eres, por darme todo sin pedirme a cambio, por permitir que sea yo misma en todo momento y por quererme tanto. Fuiste eres y serás mi más bonita casualidad. Y como dice la canción, y despertar a tu lado en cada amanecer Hace rodar mis labios sobre tu piel ¿Te vas a casar conmigo o no? ¿Te vas a casar? ¿En este guión? ¿Verdad? 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 Pienso en ti, interminablemente en ti Quiero ser una respuesta para ti Pienso en ti Eres condiferencia lo mejor que me ha pasado Y después de tanto esperar, por fin llegó el día Te quiero para que no llegues tarde, el reloj Que confiaste en mi saber Creo en ti Solo en ti Despertar a tu lado Cada amanecer Y hace rodar mis labios Sobre tu piel Creo en ti Estoy en ti Desesperadamente en ti Y ya está Mis labios Sobre tu piel Creo en ti Creo en ti Solo en ti Creo en ti